En los bosques del sur del Congo viven las últimas grandes poblaciones de bonobos. Estos primates son parientes cercanos de los chimpancés. Desde hace varios años, la organización WWF intenta proteger a estos animales en algunas regiones. Livia Wittiga es primatóloga y experta en antropoides y ha pasado muchos años en la selva africana. El bonobo es una especie muy amenazada que solo se da en la República Democrática del Congo. En sus bosques quedan entre 20 y 50.000 ejemplares repartidos por diferentes zonas boscosas. La amenaza principal es la pérdida de su hábitat debido a la agricultura y a la tala de árboles. Luego está la caza. El bonobo aún se consume como fuente de proteínas. Guy Chivamba coordina el proyecto sobre el terreno e intenta conjugar los diferentes intereses reinantes para salvar el hábitat de los simios. Desde hace 10 años somos responsables de la protección de los bonobos aquí en la región de Malevo. Además de este proyecto, que ya existe desde hace tiempo, trabajamos también con consorcios madereros de la región, con una gran empresa local de ganadería y con las comunidades. Todo ello debería resultar en una mayor protección de la biodiversidad y de los bonobos. En muchos lugares la selva ha desaparecido. La deforestación mediante quemas ha dado paso a pastos. El proyecto busca reducir los daños al bosque tropical. Hemos formado a personas en el control y manejo de los fuegos. Con ellos se crean además puestos de trabajo, porque para supervisar las quemas hace falta más gente. De esta manera conseguimos una mayor protección de los bosques y al mismo tiempo mayores ingresos para los lugareños. Las maderas tropicales son un importante factor económico en África Central. A través del proyecto, los ecologistas consiguieron convencer a las empresas madereras locales acerca de una explotación más sustentable. Nuestra organización trabaja con los consorcios madereros porque las zonas de tala son importantes para la biodiversidad y también queremos proteger la flora y la fauna locales. WWF apoya a las empresas madereras a la hora de respetar la biodiversidad en las zonas donde operan. Eso también ayuda a los bonobos. Pero para que la especie tenga futuro, su hábitat debería permanecer intacto durante generaciones.